Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre la administración del efectivo. La administración del dinero. Y nos quedamos en el tema de las inversiones. De los ahorros. La diferencia entre ahorrar e invertir. Entonces, en este momento, por ejemplo en Venezuela, es más recomendable invertir que hablar de ahorro. Hablamos en términos de bolívares. Porque debemos preservar el valor de los ingresos que tenemos. Cuando digo preservar el valor, es el valor de uso y el valor de cambio que una moneda puede tener con respecto a la adquisición de bienes. Ni siquiera estoy hablando de valor de cambio con respecto a otras monedas. Sino el valor de cambio que tiene el ingreso que tenemos en bolívares para adquirir cualquier bien o cualquier servicio. O requerir comprarse un huevo de muebles o unos artefactos electrodomésticos. Eso ha sido el refugio para mantener el valor del ingreso que tenemos. Porque, de alguna manera, si pensáramos en ahorrar ese dinero, veríamos que el valor de uso y de cambio de ese dinero ahorrado es menos que proporcional a la inflación y al costo de los bienes y servicios. Desde tomar un taxi a montarse en un carro por puesto o irse de viaje. O sea, la gente lo siente. Es algo que la verdad que no hay que ser ningún experto. Y el otro tema de la inflación, donde hay mucha discusión, es bueno, ¿cuál es la tasa de inflación? Bueno, cada quien puede calcular su inflación. Yo les invito a que tomen nota de sus facturas de esta misma fecha del año pasado y comparen ese mismo bien y servicio que compraron el año pasado con lo que cuesta ahora. Y tú podrás calcular tu inflación. No necesitas que nadie te diga cuál es la inflación, porque a veces esos índices, depende de quién los calcule, pues tienen un número X o Y. Calcula tu propia inflación, porque al final, estamos hablando hoy de planificación financiera personal, al final esta cuenta la estás pagando tú. Entonces tú deberías calcular tu inflación. ¿Cuánto te costó ese bien y servicio el año pasado que estás comprando hoy? Busca la factura del año pasado y ve la factura este año y tú calcula la inflación. Nadie te puede echar un cuento, porque vas a ver los números reales de lo que tú pagaste en medicinas, en cualquier bien y servicio. Entonces es muy importante construir tu propia máquina financiera con tu familia para poder surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos, para aplicar la gerencia en tu vida productiva y ser más felices. Soy Rafael Nieves, les deseamos un productivo día. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.